Ay, 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 oiga nomás, no lloro, pero si me acuerdo, oiga, me lo cango No puedo comprender, porque de golpe lo bonito terminó Han sido, demasiado los reproches, que ya su voz hasta de tono le cambió No quiero ser motivo, ni un estorbo para tu felicidad Si en el amor has encontrado otro camino, me voy muy lejos para no llegarte a odiar Llevo conmigo tantos y tantos recuerdos, que se grabaron y no los quiero olvidar Estoy consciente que tu amor ya lo he perdido, y que sin ti mi vida nunca será igual No guardaré ningún rencor, porque esto ha sido tan bonito Derrochamos el amor, si fue pecado este amor Tengo mi castigo Y mi por amor es mi castigo, oiga Llevo conmigo tantos y tantos recuerdos, que se grabaron y no los quiero olvidar Estoy consciente que tu amor, estoy consciente que tu amor ya lo he perdido, y que sin ti mi vida nunca será igual No guardaré ningún rencor, porque esto ha sido tan bonito Derrochamos el amor, si fue pecado este amor Tengo mi castigo Y ni siquiera que tu amor, pero leíwheel States Spendial Cold Balance Sea Bite Cl protector